Yeee, hola amiguetes jóvenes, bienvenidos al canal, soy Barolete Chicos, aquí os traigo un Baronews Y para que esto vaya lo más ágil posible Vamos empezando desde ya Me habéis estado diciendo siempre En todos los vídeos y especialmente en el último Vídeo Baronews que subí Que jope Barolete que no cumplo los requisitos De los juegos, no sé qué o cuánto Y os dije, bueno, pues voy a intentar traer el juego Más accesible En cuestión de requisitos que encuentre y que sea Divertido y adictivo Bueno, pues aquí está el League of Angels 3 A ver, es ultra mega Bajo requisitos, o sea directamente Podéis incluso jugarlo desde el navegador, vale Si tenéis que descargarlo, ocupa Poquísimo, el juego es totalmente Gratis y está en español Entre otros muchos idiomas Básicamente es un MMORPG Por turnos, que al principio el tutorial es un poco raro Porque parece como que lo hace todo él y tal Pero bueno, el momento en que dejéis de estar En el tutorial, lo que tenéis que hacer es Configurar un grupo de héroes Que poco a poco irán evolucionando En cuanto a equipamiento y demás Haciéndose más poderosos Y os vais enfrentando cada vez A enemigos más poderosos El juego es súper sencillo, vale Pero es que claro, es un juego de Súper bajos requisitos No sé, si queréis jugar algo Que de verdad estéis seguros De que con la mayor patata del mundo Podáis correrlo Esto es lo mejor que he encontrado No sé si os gustará Espero que sea así De todas formas, tenéis en la descripción del vídeo El enlace directo de descarga Por si queréis probarlo Al menos para ver si os va bien o no Más cosas, más cosas gratis Broke Protocol Totalmente gratis Para adquirirlo Es decir, si lo pilláis en tiempo Será para vosotros para siempre, vale Podéis pillarlo en Steam Es un juego que combina algo así Como una especie de Minecraft con un GTA, vale En cuanto a estética Minecraft Y travesuras de un Grand Theft Auto El juego no tiene malas valoraciones Así que oye, si queréis pillarlo Quizás sea el momento Más cosas Death Garden Empieza el acceso anticipado Chavales Es un juego de estos Competitivo asimétrico En el que un grupo de jugadores Se enfrenta a un jugador En solitario Y la gente Por lo visto Lo estaba hablando también De una forma muy positiva Tenéis la semana esta Para probarlo, vale Aunque haya empezado El acceso anticipado Han dejado esta semana primera Para que la gente pueda probarlo Y decir si les gusta o no Antes de lanzarse a comprar Acceso anticipado Eso a mí me parece Un acierto, tío Tendrían que recuperar Todas las empresas La traición aquella De lanzar demos Y dejar versiones de prueba De los juegos Para saber si te gusta o no Antes de comprarlo Más cosas Este fin de semana Durante solo el fin de semana Podéis jugar A Tom Clancy's Rainbow Six Siege Totalmente gratis Pero durante el fin de semana Y cuando termine el fin de semana Ya tendríais que comprarlo Vale Si queréis seguir jugándolo Sobre otro juego gratis Os cuento que El Tera Va a regalar A todos los jugadores De consola Cinco huecos De personaje Para que os podáis Crear más personajes Aparte los que ya estéis usando Ya sabéis que el Tera Es un MMORPG Action Combat De los mejores representantes Del sistema de combate Action Combat Que ahora está gratis En consola Y que lleva ya tiempo gratis En ordenador Vale Y venga Empieza una sesión Madre mía Vaya grupete de noticias Que os traigo ahora Parece de coña Vamos a ver Para empezar BattleRide Royale Ya sabéis que el BattleRide Iba a lanzar un modo BattleRoyale Vale Bueno pues resulta que Ese modo BattleRoyale Que en principio Parecía que va a ser Gratis para todo el mundo Ahora de pronto resulta Que solo va a ser Una versión Ajena Al juego Es decir Como dos juegos separados Va a ser Totalmente separado El BattleRide Del BattleRide BattleRoyale Y el BattleRide BattleRoyale Será de pago Chaval Madre mía Madre mía Anda que no se ha quejado La gente de esto Bueno se yo Me voy a dar la sensación De que se han pegado Una hostia muy maja Más cosas El Skyforge Resulta que ha anunciado También su modo BattleRoyale Que también quiere su trocito De tarta De los BattleRoyale Esto es de coña Tío Joder con los BattleRoyale Pero bueno Aquí acaban las noticias De BattleRoyale ¡Ah no! Espera, espera, espera Que seguimos igual Resulta que Realme Royale El juego BattleRoyale Del Paladins Tiene también noticia Resulta que han perdido El 94% De su comunidad En los últimos meses Resulta que Aunque tuvo un lanzamiento Bastante exitoso La gente Pues por alguna razón No sigue jugando Al Paladins En su versión BattleRoyale Es decir, Realme Royale ¿Por qué? Pues no sabría decirte Desde mi punto de vista Es porque está El mercado saturado De BattleRoyale ¿Que estamos locos o qué? Que no se lanzan Nada más que juegos De este estilo, tío Es que estoy harto Que es que una empresa Lo peta con una cosa Y ahora dicen Todas las empresas Hostia, pues yo quiero también Ver si suena a flauta Y lo peto Con mi juego copia del otro No sé, tío Me parece ridículo En fin Más cosas Perth Abyss Chavales, los creadores Del Black Desert Resulta que van a lanzar Black Desert Remastered La versión remasterizada De Black Desert Y va a ser una remasterización Muy jarta Gráficos de la leche Mejoras sobre todo En el aspecto de temas De iluminación Texturas Temas de Las telas Las sombras El renderizado El HDR El no sé qué No sé cuánto Bla, 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 bla Mil cosas Que dicen que va a hacer Que sea el juego Todavía más espectacular O sea, no contentos Con ser el MMORPG Que mejores gráficos Tiene del mercado Con diferencia Ahora Van a mejorarlo Todavía más Chavales De hecho Han encargado A una empresa Externa A ellos Que mejore El apartado gráfico Del juego Y no solo es que vayan A mejorar la calidad Sino que también Se supone Que van a mejorar La optimización Por lo tanto Va a ser más Fluido El manejo Del juego En los ordenadores En los que a día de hoy Supone que va un poco más Pilladete Además no es lo único Que van a cambiar También van a cambiar Mecánicas En cuanto a temas De misiones En cuanto a temas De los encargos Que puedes hacer A tu personaje Cuando no estás conectado Para meter una nueva zona Que va a tener Digamos como Noches muy largas No sé Muchas cositas Chavales Que apuntan Muy buenas maneras Tres noticias Curiosísimas Para empezar Ya se ha hecho oficial Que Diablo 3 Será lanzado En la Nintendo Switch Ya os dije En pasados Baronews Que los de Blizzard Habían dicho Que iban a dar De aquí a final de año Tres noticias Relacionadas Con el mundillo Diablo Muchos Teníamos la esperanza De que fuera Un MMORPG Inspirado En el universo Diablo De momento De las tres noticias Ya sabemos una Y parece que Va a ser Que el Diablo 3 Llega a Nintendo Switch Me alegro mucho Por los de Nintendo Pero entonces Solo me quedan Dos oportunidades De tres Para que sea MMORPG Basado en Diablo Uuuu Tío Por favor Que yo quiero que sea eso En fin Ya veremos Os iré trayendo las noticias Vale Ya sabéis Más cosas Esta es una noticia Un poco curiosa Pero bueno Igual que me hago eco Y me río un poco Cuando la noticia Es en otro sentido Totalmente opuesto Pues voy a contaros También esto Vale Ya sabéis que normalmente Se critican muchos videojuegos Últimamente Porque dicen que crea adicción Que la gente incluso se suicide Cositas muy raras Bueno pues resulta que Hay una noticia Que dice que El juego Hellblade Senua's Sacrifice Ha salvado la vida De un joven Que pensaba Suicidarse Pero que ya no lo va a hacer Después de haber jugado Al juego Hellblade Se supone que eso Lo ha desvelado La madre del chaval Que se va a suicidar Pero que luego ya decidió No suicidarse Gracias al juego Y se lo puso En un comentario En Twitter A la gente Que ha desarrollado El Hellblade Senua's Bla 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 A ver chicos Que queréis que os diga Si es así Oye me alegro mucho Que ese chaval Ya no se vaya a quitar la vida Y que los videojuegos Colaboren en este tipo de cosas Pero igual que me creo Muy poco Cuando los juegos Influyen de una forma Tan negativa Como se oyen En otras noticias También me creo Bastante poco Esta movida Porque francamente No me imagino Que si yo O cualquier persona Vamos Se fuera a suicidar El momento en que no lo haga Su madre coja Y públicamente en Twitter Le diga a la empresa De videojuegos Oye chavales Muchas gracias Que gracias a vuestro juego Mi niño ya no se suicida Pero Estamos locos o que O sea ahora todo el mundo Sabe que tu hijo se iba a suicidar A mi me daría un poquito de vergüenza Igual después de que hagas eso Yo coge mi suicida No sé chavales Me parece un poco Ay no sé Combatir el fuego con fuego Me parece ridículo Pero bueno Tenía que contároslo Y La última noticia Es que el juego Vampir Que parece Que ha gustado bastante Este juego de vampiros Con una ambientación Muy gótica Muy chula Ha gustado tanto 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 Que va a tener Su propia adaptación A una serie De televisión No se sabe todavía Si sea Netflix HBO o que Pero bueno Parece que la gente Ya se ha dado cuenta De que los videojuegos No son simplemente Un marcianitos O un FIFA Y que hay grandísimas historias Que contar Grandísimos lones Y grandísimos universos De aventuras De acción De drama De intriga Y de todo En el mundo de los videojuegos Y claro Estar sirviendo de inspiración A otros medios de entretenimiento Me parece genial Y esto es todo Lo que os tenía que contar Esta semana chavales Espero que os haya gustado Y si es así Por favor Dad el pedazo de like Más grande del mundo Que yo os lo agradeceré ¿Vale? Vuestros liquetes Me ayudan infinito Los enlaces De descarga De todos los juegos De los que he hablado Están en la descripción Del video Y mis redes sociales También Por si queréis seguirme O alguna movida Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos ningún video Y nada Nos vemos Amiguitos jugones Puedes elegir La cosa que he become Amiguitos jugones